Yo, por mi parte, como dice la canción, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día. WhatsApp, llegaste al final, no te quiero más, WhatsApp. Por WhatsApp, a través de teléfonos, códigos Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, están atacando a la juventud, están atacando a los líderes sociales, de los CLAP, de las comunidades, de las calles, de las UVC. Están amenazando a su familia, a los milicianos, a las milicianas. Están amenazando a los consejos comunales, a las comunas. Están amenazando a artistas, deportistas. Se tiene en la lista de WhatsApp. WhatsApp le entregó la lista de Venezuela a los terroristas para que lo atacaran. Están atacando a la oficialidad y a la familia militar de Venezuela. A la oficialidad y a la Policía Nacional Bolivariana. Están atacando a toda la institucionalidad del país. Todos. Los cinco poderes están bajo ataque de WhatsApp. Yo lo voy a hacer voluntario. Hazlo tú también. Ya saben, todos nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicaremos ahora por WeChat y Telegram. Y seremos felices. Porque ya WhatsApp no estará en manos del narcotráfico colombiano para atacar a Venezuela. No estará en manos de traidores, ni del imperio norteamericano. Es el imperio tecnológico, Miguel Ángel. ¿Te gusta ese concepto? Es el imperialismo tecnológico. WhatsApp, venite para acá, mijo. Venite para acá. Para que todo el mundo lo vea. Ah, no, aquí lo tengo. Aquí está mi WhatsApp, mira. ¿Ah? ¿Cómo es que dice? Aquí está. Ya me lee el último mensaje que tengo. Porque no me gusta dejar en azul a nadie. No me gusta dejar en azul, Silita, ¿verdad? A nadie. ¿Cómo es que dice que la luz que te apagaste? ¿Cómo es la canción? WhatsApp. Aquí está, chiquito. WhatsApp. Imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana. Juventud venezolana. Hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp. Porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca la familia venezolana. Así iremos paso a paso, liberando a Venezuela del golpe de Estado cibernético, fascista y criminal. Ayer lo llamé golpe de Estado ciberfascista criminal. Nos liberaremos. Sé lo que estoy diciendo. Lo que voy es para adelante. Lo que voy es para adelante y nada ni nadie me detiene.